bueno para todo el mundo bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a hablaros de una cosa o no dos cosas en realidad las tengo aquí que me han ayudado muchísimo a poder realizar estos vídeos de una manera más rápida cuando realmente el setup todavía lo tenía bueno descuajeringado todavía está descuajeringado ahora mismo tengo otra luz montada pero os voy a enseñar los focos que he estado utilizando en los últimos vídeos que son súper pequeñitos o sea realmente el foco en sí es esto de aquí que es minúsculo lo estaréis viendo y es esa ligereza esa portabilidad y la calidad que tienen claro porque obviamente pues no voy a enseñaros algo no voy a utilizar algo que no tenga la calidad suficiente me han ayudado a poder hacer los vídeos más rápido de una forma más sencilla y sin tanto lío de cables ni alargadores transformadores etcétera básicamente estos son los cold board cl 60 vale es una marca que yo llevo utilizando bastante tiempo y bueno sacaron hace relativamente poco estos col board cl 60 que molan muchísimo básicamente porque son muy pequeños eso es lo principal sólo pesan 550 gramos y luego tienen una cualidad bastante interesante a ver si consigo quitar la rosca y es que podemos engancharlos unos con otros hoy aquí ahí está y me puedo hacer una doble luz de 120 vatios cada foco son 60 así que pues podéis echar cuentas podemos conectar las que queramos y lo bueno también es que son bastante baratas el precio es unos 150 euros os dejaré el enlace en la descripción sabéis que además si compráis desde cualquier enlace que dejo yo en las descripciones a mí me ayudáis muchísimo y apoyáis bastante al canal a vosotros obviamente os cuesta lo mismo pero bueno a ver si consigo ahora sacarlo vale 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 ya os lo enseño he abierto una de las cajas para que veáis como bien empaquetado y todo que pues la verdad es que esto tiene una calidad bastante bastante considerable y sobre todo tiene un tamaño enano es enano el foco es enano pero bueno veis que viene aquí con el cargador los cables y esto ya es la montura bowens pues el adaptador para poder poner todo en montura bowens normal grande otra cosa muy buena muy muy buena que a mí me viene especialmente bien que tienen estas luces es el método por el que se alimentan básicamente no traen un cargador normal y corriente sino que se alimentan por usb-c esto porque es bueno para empezar porque el usb-c es prácticamente universal y vamos a poder utilizarlo en otros cacharros otros productos y en incluso para cargar un ipad o un móvil o lo que sea no bueno el ipad no sé si lleva el bueno da igual cualquier tablet si me entendéis a mí por ejemplo me viene especialmente bien porque la r5 c que tengo ahí que ya sabéis que consume mucha batería puedo utilizar este cargador para alimentarla veis que tiene un cable inmenso o sea son como dos metros de cable así que viene realmente bien realmente bien tener un cargador así en la mochila aunque no lo estemos usando para cargar la luz vale o para alimentarla mejor dicho después obviamente es bicolor podemos ir desde 2700 kelvin hasta 6500 cosa que está genial porque siempre vamos yo siempre recomendaría tener una luz bicolor que se pueda cambiar la temperatura de color en función de lo que vayáis necesitando el cargador por cierto es de 90 vatios vale o sea que tiene una carga bastante rápida si lo queréis utilizar para otros aparatos ya os digo que el r5 c es una cámara súper exigente con la alimentación y este cargador me lo acepta sin ningún problema vale como he dicho antes son 60 vatios de potencia si los juntamos pues tendremos más potencia tiene aquí el adaptador para poder luego montar una montura bowens completa que también está genial porque muchos de estos focos pequeños suelen llevar montura mini bowens esto por cierto viene incluido con el paquete también viene un estuche de carga y un estuche de transporte mejor dicho y la construcción es realmente buena o sea es de los mejores focos construidos que he visto es de aluminio y se ve muy compacto y muy resistente luego el cri de la luz es del 97 que está genial sabéis que ser rey siempre por encima de 95 si se puede mejor que mejor vale cuanto más se acerque al 100 mejor va a ser la calidad de la luz que nos dé el poco y poco más gracias a esto se podría estar haciendo estos vídeos y bueno básicamente porque nos acabamos de mudar y estaba todo hecho un desastre la casa patas arriba bueno y necesitaba algo rápido pequeño y que pudiese sacar meter así grabar el vídeo y luego volver a va a esconderlo un poco y que no ocupase demasiado espacio así que pues nada aquí lo podéis ver tiene también el control por ap vale se puede controlar por la aplicación y poco más y es que bueno y tiene un montón de efectos de estos de luces de flashes de fuego de bueno hay un montón de efectos aquí que podemos realizar si estamos grabando alguna ficción o queremos generar algún efecto poco más hasta aquí esta review es muy rápida obviamente tampoco me voy a extender mucho más con esto la calidad de que dan de luz la podéis ver en los vídeos anteriores y poco más espero que os haya gustado si ha sido así dejadme un like un comentario decidme que os parece esto y os veo en el próximo vídeo y por cierto para los que os hayáis quedado hasta aquí decidme si habéis visto especialmente bien este vídeo o bueno es diferente no este vídeo está grabado de una forma diferente así que decidme que os parece y nada más os veo en el próximo vídeo chao